Hola amiguitos de Youtube, soy Linglex y Strati y estamos en Pokémon Blanco Luz Lock en el episodio número 6 Y tengo que contarte un poquito de cosas, vale, por ejemplo, los Pokémon, hola, hola, vale ya, los Pokémon Os voy a enseñar, los he peleado, vale, para que estén más o menos parejos, he quitado los dos que habían muerto Y ves, como veis, a Satoya Yaiki, que son chicas, se me borró el SAF y he intentado, vale, tenerlos igual, vale Los cuatro Pokémon que tenía, los dos que murieron fuera, la primera medalla era de Milo y ya está De momento terminamos con la evolución de Kazu y de momento va todo, creo que bastante bien, así que vamos a jugar Ay, los Pokémon red, no Vamos a Ciudad de Esmalte, una Pokémon Ciudad de Esmalte nos espera un combate, no difícil, no, porque es a Loe Es a Loe, no es difícil, así que yo creo que, yo creo que, creo que contra Loe podemos ganar No, combate contra ti, no, Cheren, por favor No, sé que no me toca combatir contra ti, porque este capítulo lo grabé, pero... Ya me entiendo yo, no... Lo perdí Y tal, sé que ahora tenemos que luchar también contra N Y nada, no voy a leer esto porque ya me lo leí yo Y nada, lo único interesante de esta ciudad es que... Si venimos aquí, no, creo que... Vale, por favor, hemos vuelto otra vez aquí Después del fallo más raro de que he hecho Y dame... No, otra vez, no, otra vez, no Vale, casi vuelvo a picar, es que casi vuelvo a picar Vale, gracias Gracias Ahora sí, ahora sí está bien Vamos a ponerlo antes de nada, porque así Kazu será la hostia Vale, la gente que no lo sepa Los nombres que tienen mis Pokémon Prácticamente, sí, la mayoría Son de un manga llamado Air Gear También tiene anime, ¿no? Pero mejor el manga, chicos, que está completo Bueno, bueno, sin más dilación vamos a por N Que nos lo violaremos fácil No sé, estas cosas que salen aquí Me molestan, pero bueno, tampoco me molestan Pero... Sinceramente No me gustan Pero como podéis ver He reparado el lag No Así que muchísimo mejor No oigo Subo la voz porque no oigo Amai Me he quedado sordo No, no, ya va Va muy alto, está muy alto Vale He sacado un juego que está muy alto Ahí está, perfecto Tidaf Pues Kazu se lo viola con concha filo ¿Sí? ¿O no? Attack rápido, vale Eso de los ataques rápidos Y ya sabemos que este juego es el dios de los críticos Este juego es... Hay críticos por todos los lados No, no, yo lo sé Hay críticos por todos los lados Me acuerdo de los anteriores capítulos Que madre mía, que criticazos me metían Bueno, esto es fácil, ¿eh? Esto es muy fácil No tengo sorpresas porque... O sea... Le haces un ataque de tipo agua Un Pokémon de tipo agua Aunque... Aunque... Aunque sea... No sé, aunque sea menos... Más flojito que tú Le haces eso Hombre, creo que le quitaría más que un placaje Yo creo que también Y si cambias de Pokémon No lo sé Cambiamos de Pokémon Ahora lo que le he quitado al concha filo Ah, que estoy mareado Joder, Kazu, tío Tonto Em, Kazu Recordamos que esto es un Nudlo Yo eso te lo digo Y no me apetecería perderte Es la primera vez que le he hecho un Pokémon de tipo agua ¿Quién sabe? Para Kazu Y a Iki Sacamos a Iki A Iki Quiero una evolución ya, eh Quiero una evolución Bueno, ya tengo una Así que... Tampoco Vamos, Iki Tienes que violarte ese tiempo Lejos Joder Lo que me ha quitado Joder El aire afilado duele más que... Que... Tornado, no lo sé Me debería de quitar 20 Hostia Alexis Que es un Nudlo Coño No, no me la juego No Ataca, es que no sé si ataca rápido y lo matará Ataque... Sato ya Sato ya Que tiene un montón de defensa Necesitamos defensa especial No defensa Y no lo útil O Sato ya tiene defensa No lo sé Yo qué sé Es un poco un de tipo psíquico Seguro que tiene Ray burbuja No nos va a quitar tanto Aunque está pegando todo el rato por esta Ven cabronazo del tímpole A tomar por culo el psico rayo Es más rápido que yo Es más rápido que yo Sato ya No te confundas, please Vamos Sato ya No puedo estar en este combate en dos horas Está confuso bien A tomar por culo tímpole Claro, aquí le saco A por culo tímpole Vale Timbur Vale, ya está Lo tenemos Aunque está confundida Esta satoyita está confundida Pero se la va a meter Venganza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de venganza? Ya no está confuso Menos mal Porque me metí ya el venganza Y me follaba vivo No, bueno No creo que me llegué a matar Pero me follaba vivo Un poquito A mitad de la vida O más Me dejaba en rojo seguro No, no subimos de nivel Vale Bueno, también estamos chetados Estamos en los 16 He peleado estos niveles Porque Sé que El Pokémon más fuerte de Aloe Está al 20 Ah, y eso es una regla del Nudlock No puedo eso Superar al Pokémon más alto de Aloe Si no sería todo muy easy Y sí El Pokémon de Aloe Está al 20 Es un guacho ¿No debería de curarme o qué? Hombre Estás en peligrete Va, voy a curarme Estoy en peligrete Que va, que mariconas son esas Tira para adentro Va Estoy en peligro Pero a mí me la suda Uy, esto Lo de la chapa del gimnasio Del maldito gimnasio Que si Los fósiles ¿A qué? ¿Cuándo me darán un fósil? No lo sé Ahora sale Aloe Es una mujer hecha y derecha Un poco vieja No, tampoco no Tampoco Es una madura Como a mí me gustan Agua fresca Este chaval siempre me da agua fresca Vale Paso esto rápido Porque Paso de leerlo ¿Sabes? Ahora Porque yo quiero Como esto ya lo he leído Pues me da igual Ahora sí Ahora sí empieza Lo bueno Vamos a por el salseo ¿Qué me sacas, colega? Qué gusto jugar sin lag ¿Eh? Madre mía Escolar Magno Nos saca a Patrat Recordamos que no podemos pasar De un nivel 20 Lo digo por ti, cazo Que estás al 17 Estás a punto raza del 18 ¿O qué? No, no estás a punto de raza del 18 Pero casi Conchafilo Joder, la detención Nada me ha hecho perder Un conchafilo De 8 que tengo No pasa nada Aunque parece Últimamente me fallan los ataques Tío, leveleando Me ha pasado mucho No No me encanta Eso qué Está al 17 Está al mismo nivel que yo Hazlo un crítico La defensa de Patrat Bajó Es más rápido que Tengo miedo, eh Tengo Tengo miedo Vale Tengo miedo Tengo muchísimo miedo No sé lo que me va a hacer Satoya, sal por favor Y cárgate a ese cazo Ahí, Satoya Cárgate a ese Patrat ¿Qué es venganza? Es que no lo sé, tío No lo sé Está comiendo energía La va a liberar Me va a medir una hostia de la parra Soy estúpido No sabía que eso hacía venganza Ay Aguanta, Satoya Tócate los cojones Fail Fail el primero ya Link Ya hemos fallado El primero ya Ya Nada más empezar El séptimo O sea Nada más volverte a poner Con el Nudlock Madre mía Y Satoya Que Satoya Era buena, tío Era bastante buena Maldita venganza Y su Y la maldita evolución De Patrat Es asquerosa Guacho Madre mía Nos perdió un Pokémon, tío Solo vamos con tres, eh Tres Bueno Dos, prácticamente Y no me acuerdo Cómo Iba esto, tío Qué rabia A ver, cómo va esto Infantil ¿Quieres leer el libro? Venga, va ¿Cómo es el libro? Marrón Bueno, nota el libro Tú Que entrenas solo El líder de la loa Y el gimnasio Y cuatro notas Con acertijos Escondidas en la biblioteca Si los resuelves todos Te condiciones de vivir Ahí va el primero Entras al Pokémon gimnasio Eh, no Entraste al Pokémon No, bien Recuerda Sí, contra un Patrat Estará Estantería En la fila central A la bus A buscar Yo contra un Patrat O sea que Tú Se ha girado Se ha girado Se ha girado Se ha girado A ver ¿Qué le encontraste En este gimnasio Full Tepic? No Me estoy rayando No me estoy enterando De la historia Esto tiene que ser De Patrat Vale, claro A ver, Aloe Dime la otra No me estoy No, no No lo entiendo ¿No tengo que luchar? Ya veo No sé si tengo que luchar ¿O qué? Tengo que luchar Vale, sí Es que no lo entiendo No tendría este gimnasio Con la otra Tampoco se lucha Creo que se lo hubiera dicho Que sí O hubiera sido chiquito Diría que había luchado con ella Pero bueno Vamos a centrarnos en el combate En este de maldito capítulo Que está siendo un poco raro No me está Me está costando arrancar No sé por qué Y eso que no me Y eso que ya estoy un poco acostumbrado ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Látigo Látigo Bueno, he bajado la defensa Concha filo Tira por físico No sé Epa 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 No me jodas Voy a darle un Que tengo aquí Operación de estados No, tonto Agua fresca Que me da 50 Y por fin Me da unos 20 ¡Basta que casi! Agua fresca Uf, estaría bien No, es que claro Si es que ahora Ya se ha muerto Porque es el mío, tío García nos ha doplacaje No nos quitará mucho A no ser que nos haga Un crítico de la hostia Concha filo Va por físico Seguro Estoy acojonado Con los críticos No sé por qué Eso le has quitado Y le has bajado la defensa Me voy a cagar En tu madre, Kazoo Ah, vale Es que se ha subido la defensa Pero es que Si le ha bajado la defensa No puede ser ¿Y si le saco a Kira? Está escrito el quinto ¡Joder! ¡Aquírate! Necesito de support Ya necesito un support Esto no puede ser ¡Madre mía! ¿Qué liada tengo yo Ahora mismo en la cabeza? Paso doplacaje No me quitar No me deberías de A ver ¡Hostia! Vale Vale Prefiero perder A un purloin Sinceramente Prefiero perder A un purloin Que A ver Me da 20 Es que no quiero gastar muchas No Voy a darle otro A un purloin Sinceramente Que a Que a Que a Alpidov Losein Alpidov Tranquil Ulcefan Yo creo que A la larga Da muchísimo Más resultado Que Un purloin O sea Que un leepard Si llega Bueno No creo que llegue Porque va a morir Shit Happens No pasa No pasa nada Le toca el turno A Kazoo Kazoo Por favor Madre mía He entrado Con 4 Y salgo Con 2 De momento Y son Subditos del líder Al 17 Placaje No Me voy a por Me voy a por un Pokémon Ahora No puede ser Que me estén pegando Es que son más rápidos Que Kazoo Tío Kazoo Eres un lentorro Bien Al 18 Al menos Bien Madre mía Madre mía Madre mía No 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 Vámonos 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 A por un Pokémon Ah vale Claro Ahora si es cuando lucho Contra la otra Porque me dirá Lo del Tepic A ver Pero Resuelve Tres Tres Tijo ¿Ves? Vale Los cojones Los cojones Voy a luchar ahora Contra Tineboi Vale Perdonad chicos Si alargo este Maldito gimnasio Pero hoy luchamos Contra Loe En este capítulo Luchamos contra Loe Pero es que me ha follado Me ha follado Un asúdito de líder Con un maldito Hardier Joder Dos menos Tío Dos menos Dos menos Y ya Nada más empezamos O sea Nada más me reengancho En el Nudlock En este capítulo 7 Perdemos a 2 Mira Eric Que he recordado Que no quiere Que le ponga Eric A un Pansage Me acabo de acordar Ahora mismo Quiere que se lo ponga A otro Pokémon Y si tenemos El curamiento rápido Este Creo que se podría curar Así rápido Manualmente Vaya No Están curados Ok No lo sé Creo que sí Perfecto Mover 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 Sí Mover Vale Creo que deberíamos De entrenar un poquito Más a Iki Es que va Es que va De Pokéballs Es que tengo Quiero ir a capturar Un Pokémon Comprar Super Bowls Ya yo ya me tiro A la Super Bowls Las ofertas Llego bien Y ya está Madre mía Tío Nada más empezamos Es que nada más me reengancho En el Nudlock Pierdo dos Pokéballs Tío Lo que me había costado Le delearlos Me cago en todo Pero ¿Tú tienes la guamística Colega? Tiene la guamística Y ahora sí Se lo violan Vale chicos Ruta Número Azulejo Ruta Número Azulejo Vale No Ah creía que tenía que luchar ¿No luchó? Hola ¿Qué eres tonto? Soy tonto Soy estúpido Vale Que me sacas Un Muna Otro Muna Vale No tengo nada Sin esto tío No Joder Qué rabia Esquivando los ataques Maldito Kazoo Que no da ni una Kazoo No da ni una Bien Un golpe crítico Madre mía Cuidadito No subas más de nivel Ah mira Me lo ha curado Jaja Gracias No subas más de nivel No subas más de nivel Te lo digo en serio Haz lo que quieras Pero no subas más de nivel Si te curra Primer Pokémon de la ruta Es Este es tipo lucha ¿No? Si Es tipo lucha ¿Tú lo ves Link? ¿Ves como? ¿Ves la forma Suya ¿No? Tiene un kimono No un kimono No un kimono No un kimono Yo que sé Thro 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 Métete 1 2 3 Hijo de puta Joder 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 Tengo miedo Tengo miedo Tío Me la juego Me la juego Kazoo Si te pega Por favor aguanta Es que se va en un local Saca la mierda Kazoo aguanta Si falla Aguanta Por favor Vamos por favor Por favor Por favor Por favor Por favor 1 2 3 Bien Me he salvado 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 Chavales Me he salvado Me he salvado Joder Tío Tengo el corazón a mil Pum 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 Claro ¿Cómo lo llamamos? A ver Miramos Vamos a llamarle Pit Como el amigo Que tengo aquí al lado Pit Se llamarle Pit Jo Es que estaba sufriendo Yo mismo Tío Estaba yo solo O sea Estaba sufriendo Joder Que sufrimiento Más tonto Bueno Más tonto No Es que me la he jugado Más tonto Ahora 20 pavos A que no tiene Ningún ataque De tipo lucha 20 pavos Yo voy a tu casa Y te lo doy No va a tener Ningún Pokémon De tipo lucha ¿Nos jugamos algo? A ver A ver A ver A ver Wow Ya tenemos a Pit Datos Bueno Momento sísmico Que bien Vale Los tengo 20 euros Chavales Vale Pit No es por nada Pero eres el salvador De este gimnasio No sé cómo lo vas a hacer Pero eres tú Y me he gastado Dos aguas frescas Soy gilipollas Bueno Pit Como os he prometido Vamos a luchar contra Solo me quedan dos Así que si Para luchar antes Vamos a pasar esto A toda full HD Y vamos Vamos a luchar contra La tonta de las gafitas Esta Que nos la cargamos Ahora mismo En la silla Se nos abre La estantería ¿Cómo? What the fuck Me vas a hacer leer Buscar más Vale Es esta estantería No queda otra No queda otra Las vallas Joder Si es que Para qué me haces leerlas todas No lo entiendo Para qué me haces leerlas todas No, no, no Quita, quita Para qué me haces leerlas todas Tío Si sabes que te voy a ganar Bueno A intentarlo ¿No deberías de guardar el carro? A ver Joder Depende de la vida que me quite Lillipop Depende Depende de la vida que me quite ¿Me voy a curar o no? Lo más seguro es que me vaya a curar Lo siento si se hace más largo chicos Lo siento Pero No quiero No me la quiero jugar No quiero perder el mundo Que he tenido que ir a por un Pokémon a costa Tío ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Dónde hay Mover movimientos sísmicos de lucha Y no es eficaz contra Lillipop? O no lo he leído bien O no he leído el placa ¿No es eficaz contra Lillipop? ¿Perdón? No, no entiendo Debería ser eficaz ¿Lillipop qué es? No, en serio ¿Lillipop qué Pokémon es? Es Es normal, ¿no? A ver He de seguir luchando Otro Lillipop Pero Lillipop es normal Aparte de ser estúpido Que no, pobrecito Pero Lillipop es normal Tío, no me jodas A ver Lillipop Alexis, te ha vuelto a meter Otro Vale, Lillipop es normal Movimiento sísmico Debería desfallarse No, no entiendo No, no entiendo O sea No me sale Que sea eficaz Mordisco Epa, 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 epa Ja, ja Derp Es verdad que Mordisco es siniestro Y el siniestro No, no O sea El siniestro no es muy eficaz Contra la lucha Así que Derp Vale, vale Droga Eres el salvador del nudo Yo no digo nada más No digo nada más Salvador del nudo Chavales Y otro Lillipop Vale Pues como esto está ganado Vamos a pasar esto Todo a full HD Porque esto está ganado A no ser que ahora me meta Un Sí Está ganado Hay la confianza Ataco yo primero, ¿no? Sí Ataco yo primero Que yo sepa ataco primero Victoria Victoria Justa, ¿eh? 16 Vale, vale, vale No, pero no me parece Nada bien, tío O sea Estoy flipando Te esperas Estoy flipando Atrapo un Pokémon De tipo normal Y resulta que no Le afecta O sea No es eficaz No puede ser Tiene que haber sido Un fallo del juego Es que no puede ser Pero ya está ¿Vale? Después de Unos No sé cuánto llevamos No sé cuánto llevamos Maldito móvil Funciona Llevamos como unos 23 minutos ¿Vale? Y ya está Vamos a por algo Un poco largo este episodio Un poco raro de transición Para Recordar Porque hace Yo en realidad Hace mucho tiempo que no he jugado Pero bueno Vamos a por el OE Con dos pérdidas Hoy, tío Me da muchísima rabia pensar Las dos pérdidas Que he hecho hoy, tío Vale, ahora sí Al OE Adelante La conservadora del museo Y líder del gimnasio Y cio de esmalte No es más ni menos Que yo misma Al OE Bueno, vamos a analizar a fondo La forma de combatir De tu equipo Pokémon A la que has entrenado Con tanto mimo Bueno Tanto mimo Hace lo que acabo de conocer Ahora mismo Y Me está fallando O sea, fallando no Bueno, en realidad Lo ha hecho muy bien Sinceramente No, no Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Me parece guay De Paraguay ¿Debería de sacar a Pit ya? ¿O qué hago? O sea Parmai Esto sé que no me lo esperaba ¿Y si limito a un Venganza? Voy a ver qué es Venganza, tío Tengo curiosidad Movimientos Me espero dos turnos para atacar Con el doble de potencia Del daño recibido ¿Qué me puedo hacer? ¿La juego? ¿La juego? Venga, va Soy más rápido que Herdier No me lo puedo creer Si no, no se entera O es prioritario La mitad de la mitad No Bueno ¿Qué me quitarás? No me quitará toda la vida, ¿no? Ahora debería de pegarle Y darle una buena hostia Adiós, Herdier Adiós, Herdier Sí, señores Pero tenemos a Pit Totalmente inutilizable Cambios de Pokémon Creo que voy a sacar a Ikki A ver ¿Qué tiene? ¿Datos? No Vale, eso es bajar de la defensa No sé Creo que voy a meterle a Ikki Si llegase el momento Vale Porque se puede dar el caso Que llegue el momento Lo utilizaría como soporte Sí Sí Yo creo que Yo creo que está bien Le bajamos la defensa que podamos Y así ya Ya sé ya Nuestro querido Kazoo o Pit O Pit en este caso No sé qué sea más rápido Que guacho Que no lo sé Sería clave Y este está al 20 Es que soy estúpido ¿Para qué saco esto? No, no puede ser No puede ser Malicioso ¿Qué me vas a hacer? Superdienta Hostia, Innosis ¿Por qué me estás contando? Innosis Hostia, Inno Innosis 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 Tocatios Weebo ¿Qué duele más? ¿Aire afilado o lo otro? Innosis Tío, me ha jodido Weebo O sea, no me acordaba No lo sabía Potente 40 55 Precio grande Oa, suele ser un golpe crítico De puta madre Allá vamos Represales ¿O qué coño es? No, es lucha, ¿no? Vale, creo que Me parece que No A ver, me parece que Sinceramente Me parece que soy estúpido Porque esto es especial Me lo imaginaba No sé por qué Pero me lo imaginaba Ha habido un momento Que he dicho Esto no es Un momento que Soy estúpido Madre mía No, no voy a sacar a Kazoo Porque se lo violo Funcion En el juego Le decimos adiós a Iki Iki no Otro más Joder Vale, estos juegos no fatales Sinceramente Me queda una cueva Por atrapar Donde Solucionamos el tema De la niña Y me tocará Ir a atrapar allí Sinceramente Me tocará ir a atrapar allí Porque no tengo O sea No me quedan efectivos Kazoo, ¿es más rápido o qué? Bueno, me ha metido No, aguanta No, se le ha metido la vida Bien, bien Bien Con Chafiro Mátalo Mátalo, por favor No se lo carguen ¿Por qué? A ver, espérate Espérate ¿Le va a meter? ¿Le va a meter una poción? Vale, sí Perfecto Me acordaba Me acordaba de eso Tiene la defensa también Por los suelos Con Chafiro Crítico, por favor Vale Eso me ha gustado Si aguanto Represan ya ganamos Bien Bien Ya está Ya está Perfecto Putainosis Putainosis Putainopsis Inopsis Bien Vale Bien Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Kato for the wins Con dos Pokémon Saremos desde Clasos victoriosos Con Hostia, chaval Nivel 20 Puta vida Corte furia Me olvidé El movimiento antiguo Corte furia A ver No sé qué Es un bicho Ataque con garras O daño No Puede ser interesante Que cubres tipos Tonto Bueno Si En realidad Puede ser interesante A los A los Si esto Me es bien Si les da Más de 5 golpes Bueno Más de 2 No me esperaba esto Ya tenemos la medalla base Muy bien Tío El siguiente El siguiente ¿Quién es? No lo sé No lo sé Simplemente No lo sé Camus El siguiente Será Camus Tipo bicho No tengo ninguno No tengo nada de fuego Tío Nada de fuego Cualquier Pokémon De nivel Trencher Inferior Te obedecerás Sin rechistar Y me da Represalia Guay No, no Interesante Interesante Más que menos Vale Cariño No me jodas Que no puede ser Cariño Ven deprisa Unos tipos Dicen que Dicen ser el equipo Plasma Se quieren llevar Un hueso Salen tontos ¿Cómo se van a llevar Un hueso? Vienes conmigo No tío Pero Haz un Haz un salto De eso Si me llevas allá Haced algo ¿No? Súbditos de la líder De gimnasio A la camión se pica Eh vosotros Dejad de tonterías Equipo Plasma Mira Pero si es el líder De gimnasio Somos el equipo Plasma Y vamos a llevarnos El creario de dragón Para liberar Los Pokémon Un típico más grande Y para demostraros Que vamos en serio Vamos a robarlo Delante de vuestras narices Vamos que no Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos No nos lo llevan Con dos cojones Tío No me has hecho Nada mierda Bueno mejor Poco susto Tendría que haber luchado yo Pero que narices Mira lo es una mujer Lo es una mujer Hay que atrapar a esos tipos Ya Va a ser que no Ya Vale chicos Vamos a dejar el capítulo por aquí Ya que ha sido un capítulo Desastroso Tío Espero que os haya gustado Suscribiros Dale like Y todas esas cosas Y nos vemos Hasta luego Tío 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 Tío